Hey gente bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal como la estás pasando ya me conoces soy tu panita pince el sensei hoy tenemos nueva info suculenta así que si te gusta dale like y suscríbete al canal ya estamos a punto de llegar a los 20k me parece bastante bien vamos allí poco a poco de verdad que pues gracias por todo el apoyo gente llevamos ya mucho tiempo jugando así que bueno qué bien que sigamos acá todavía activos hoy tenemos filtraciones oficiales y filtraciones no oficiales titán nuevo ediciones especiales los detalles del próximo evento 7.8 no muchas cosas gente así que bueno prepárate allí antes de comenzar te recuerdo en el canal de saori gaming hay un sorteo un mega sorteo muy bueno son cinco armas alfa para titán la basilisk ve y participa para ver si te puedes ganar una de estas ok comenzamos que yo lo probé ayer y de verdad que jugando solo no lo sentí tan 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 chetado en la noche hicimos una squad de que pri en disco nos fuimos hasta el server y es una vaina tremendamente loca súper súper loca así que si quieres jugar con nosotros en el disco la invitación va a estar también en el comentario fijado ok este piloto que va a ser supuestamente esto no es oficial ojo advertencia no es oficial este piloto le va a dar una bonificación de daño y de velocidad al que pri cuando activa su habilidad y si que está vinculado a un aliado ese aliado también va a tener estas bonificaciones a mí me suena esto un poco chetado pero ya sabemos que el juego últimamente está sacando robots de ese estilo así que de verdad que quién sabe quién sabe si el que pri necesite eso yo me imagino que necesitaría un piloto más bien tipo mender para que en verdad sea súper chetado pero bueno digamos que esa es una filtración no oficial déjame tu opinión qué necesita que porque qué piloto le puede dar una habilidad qué tipo de habilidad puede tener que sea bastante buena tenemos filtración de los cofres del evento 7.8 alguien en la comunidad en los comentarios me dijo que el nuevo año lunar chino tiene que ver con animales y que esta vez le toca un felino allí así que bueno tiene que ver con ese sí con esa cultura con ese estilo felino como ustedes están viendo en qué cofre va a venir la edición especial de luchador yo supongo ojo que en el de 200 como siempre ha sido en el de 150 quizás venga que brick ojo o quizás en el de 100 y si sale alguna edición especial o piloto por allí va a estar también recuerden que también hay una edición especial de la cinder así que hay que tener pues hay un poco de expectativa donde va a salir todo para tener chance de ganar en este evento que de verdad que está culminando no me gané muchas cosas fue un evento bastante digamos que limitado en premios demasiados componentes demasiadas skins y demasiados pilotos pero bueno todo eso sirve si es gratis ok aquí comenzamos con filtraciones oficiales esto lo compartió el diseñador del juego así que una nueva edición especial como te lo imaginas yo aquí coloque el harpy si el de color amarillo es el harpy que ya conocemos y lo de color blanco es la nueva edición especial yo coloque el harpy porque se me parece al harpy ojo no estoy diciendo que sea una edición especial de harpy simplemente compartió que es una edición especial a mí se me parece mucho los colores de la skin que tiene el mender pero no le encuentro mucha relación déjame tu opinión de que va esa edición especial será que es el harpy sea que es otro robot déjame tu opinión porque en verdad pues yo pienso que es el harpy pero no estoy seguro por lógica el juego siempre saca una edición especial de lo nuevo y al parecer la gente está usando más que todo el harpy bueno titán nuevo oh my god otro titán pero en qué momento si apenas va a salir la edición especial del luchador si gente va a venir un titán nuevo así que si tienes al luchador piénsalo porque este titán suena como un loco o sea esto si está loco antes los titanes eran lentos artur y el kit son dos ejemplos vivos de ese tipo de titán ahora si el titán no brinca no va veloz no sirve bueno no sé el juego en verdad que todos los años no va cambiando su forma de jugarlo este titán supuestamente va a ser el soporte esos tres puntos que ustedes ven allí son algunos algunos comentarios que hizo el diseñador si el nombre va a ser heim dal heim dal lo busqué en google y tiene que ver con algún dios por allí bastante fuerte pero no estoy seguro si tienen que ver con eso va a tener dos formas cómo es eso fíjense las fotos allí las esquinas los los screen los pantallazos en la parte de arriba tiene unos motores atrás activados y en la parte de abajo esos motores están ocultos va a tener dos formas muy similar al firmware en ese sí en ese mecanismo que tú activas dos formas así que puede ser que funcione desde de dos formas si va a tener velocidad va a tener un escudo no sé realmente cómo va a funcionar lo que sí les puedo decir abajo el punto 2 es que cuando sea destruido va a sanar ojo va a sanar a los aliados que están cerca en determinado espacio cómo suena eso no sé ya con eso suena más o menos interesante y el punto 3 que es lo que me dejó flipando por allí pensando de qué va esta vaina tiene que ver o puede ser que tenga que ver con el hellburner pero el boner aumenta la velocidad y explota sea que esto cambia la forma aumenta la velocidad y explota o cuando explota ojo mi idea cuando explota lo que hace es sanar a los aliados que están cerca no sé gente cómo tenga que ver esto con un titán de soporte pero sí que sí me ha dejado a mí oficialmente intrigado de cómo va a funcionar esto porque es el boner a mí me encanta y un titán que se parezca el hellburner me deja como que con la expectativa cómo va a ser déjame tu opinión cómo te imaginas a este titán mucha velocidad escudos déjame tu opinión en los comentarios y para finalizar esto también es oficial supuestamente esa arma tiene que ver con el titán no sé si sea un arma que venga aparte del titán o viene con el titán no sé y el drone el de dónde verdad que cuando lo vi yo pues yo pensé de una vez que era una pc gamer por el color blanco la pantalla el color neón si sabemos que las peseguirme están de moda justamente así no sé si sea cuestión de mercadotecnia pero a mí se me vino a la mente una pc gamer bueno gente me despido no se te olvide participar en el sorteo de esa obra y gaming que está a punto de por allí compartir ella su vídeo ve y participa para que tengas chance de ganar un arma alfa para tu titán se les quede gente nos vemos en discos y bye bye